Cámara increíble, pantalla increíble y una batería que dura mucho más Cámara increíble, pantalla increíble y una batería que dura, que dura Mira y saluda, mano en la cintura, posa pa' la foto y un muak, muak Cámara increíble, pantalla increíble y una batería que dura, que dura Mira y saluda, mano en la cintura, posa pa' la foto y un muak, muak Dura, que dura, hey Dura, que dura, hey Dura, que dura, hey, 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 hey Dura, que dura, mano en la cintura, posa pa' la foto y un muak, muak Dura, que dura, hey Dura, que dura, hey Gracias.